Con respecto al último aumento que se había votado en el Consejo Superior, que en ese entonces había sido de 1.350 pesos, hoy en la actualidad 1.500, se realiza una comisión ad hoc de seguimiento de alimentos universitarios, el cual estaba conformado por estudiantes de los distintos centros de estudiantes, profesores de las facultades, Secretaría Académica y Secretaría de Bienestar. Y al último también se sumó la participación que la verdad fue indispensable de la ayuda técnica de la UTI. En la cual nos fuimos reuniendo semanalmente, pensando primero un instrumento, justamente de lo que estaba enfocado, un instrumento para encontrar a estos estudiantes que no podían adquirir la beca económica y tampoco alcanzaban por diversas circunstancias a pagar la tarifa 2, que es de la de los precios anteriormente mencionados. Así que bueno, ahí fuimos viendo las preguntas, viendo cómo encararlo, y a raíz de eso fuimos pensando el instrumento que terminó siendo una encuesta de CISINFO a los estudiantes. Y a partir de esta encuesta, ¿con qué se encontraron? Bueno, nos encontramos primero con más de 2.400 estudiantes inscriptos, o sea, que respondieron la encuesta. Vale aclarar que esta encuesta era voluntaria, porque nosotros también pensamos en estos momentos, tal vez de situaciones cruciales dentro del país, a la buena fe de los estudiantes en decir, che, tal vez yo no necesito una beca o una ayuda, y por ende no voy a responder la encuesta. Entonces fue de manera voluntaria, pensando en aquellos que consideraban que lo necesitaban. Y bueno, también encontrarnos con diferentes situaciones, tanto primero de muchas carreras bien marcadas, que son consecuentemente también las que cuestan más tiempo en la universidad, y también algunos que, si bien posiblemente tal vez se necesite, no llegaban de todas formas a los primeros números dentro del orden de mérito, porque recordemos que, bueno, si bien sería una brillante idea cubrir todas las solicitudes que se hizo, debemos acotarnos y hacer una especie de, justamente como repetido orden de mérito, para poder llegar y ayudar a esos estudiantes. Allí contemplaban mucho desde lo social, cuestiones familiares de vivienda, casos de enfermedad también en la propia encuesta. Sí, sí, la encuesta se basaba en cuatro bloques de información. Uno primero que era el académico, el académico directamente ya empezaba con unos requisitos esenciales, que sea estudiante regular, que tenga inscripto en algunas materias, eso la UTI nos ayudó, porque teníamos la información de la inscripción y la reinscripción y censo, entonces directamente ya había una primera barrera, que le aparecía a aquellos estudiantes que cumplían con los requisitos académicos, después ya se fueron a los datos personales, a los datos familiares, y a los datos en relación al uso específico del comedor. Y ahí sí se presentaban el tema de si tenía una discapacidad o no, si trabajaba, qué carrera cursaba, cuántos días quería usar el comedor, cómo se conformaba su familia, entre otras. Manuel, ¿qué se va a hacer con estos datos? La idea es ampliar la cantidad de becas, direccionar mejor los incentivos o las becas que se estén otorgando ya. La idea era como cubrir un espacio gris en el cual era este estudiante que quedaba en la deriva de decir, bueno, no llego a conseguir una beca económica, pero tampoco tengo los ingresos económicos suficientes para pagar el menú estudiantil. Y también la comisión, si bien principalmente la tarea era la de generar un instrumento, también como leyó Juan Pablo a lo último, se le dio ciertas sugerencias en qué tener en cuenta, como lo era, bueno, primero el rendimiento académico, después a los estudiantes que no tengan ingresos, o que tengan un ingreso inferior a un salario mínimo vital y móvil, a aquellas personas que tengan discapacidad. Siempre tratamos de no solo dar una cierta información a la comisión de bienestar, que es la que va a tratar la nueva beca, sino que también acompañar con unas sugerencias que nosotros hemos entendido que eran preponderantes a lo largo del trabajo.